Hoy vine a encender la última mesa de este lapiz Hoy voy a intentar abrir la brecha en este tapiz Hoy demuestro que tengo mucho por decir Y las verdades poco a poco me van a salir Empecé a juzgar y me juzgaron Empecé a jugar y conmigo fue que jugaron Intenté dejar a los enemigos para un lado Mala suerte que muchos fueran mis hermanos Mala suerte, ten cuidado en quien confías Que por pendejo vivas en una fantasía Que después descubra todo fue mentira Que las cosas no son como tú las conocías De corazón, ándate al dato Que en la vida hace falta el bachillerato Que en la calle no existe el buen trato Y en cuanto a traición se trata o me matas o te mato La verdad yo prefiero el acto a la palabra Porque el acto dice más de lo que tú hablas Por eso contigo paso de quedar en tabla Tú me traicionaste pero voy a ser yo el que gana Para falsos como tú con su poca vida He construido una tesorería Para que almacenes todas tus mentiras Lo vamos a bautizar del banco de la hipocresía Esto es para todos los que me dieron la mano Y poco a poco me cogieron todo el brazo Para que sepan que en la vida todos son palos Y cuando tú estés malo nadie te va a dar un puto abrazo Esto es para que lo escuche y se lo dedique A ese cabrón que tira mierda pa' que te salpigue Ese que quiere que tranquilo tú te mortifique Solo quiere ver que tu vida se te vaya bigue Y después me transformo en un monstruo De tu sonrisa dime a ver cuál es su costo Ahora me di cuenta en este mundo tan angosto Si vas a decirme algo por favor que sea el rostro Por espaldas van las burlas Y por delante van las dudas Por espaldas que se ocultan Pero huelan las caras Se le ve el rostro de Judas Por espaldas van las burlas Y por delante van las dudas Por las palas que se ocultan Pero en la cara se ve el rostro de Judas Para falsos como tú con su poca vida He construido una tesorería Para que almacenes todas tus mentiras Lo vamos a bautizar en el banco de la hipocresía Digamos Falso